Dentro del marco de las acciones de nuestro distrito municipal de Buena Vista, prometemos trabajar por ti. Trabajaremos en una perfecta aplicación del presupuesto participativo y donde trabajaremos el tema de gestión ambiental. Trabajaremos dentro del marco de fortalecimiento institucional de las organizaciones comunitarias, dentro del marco de las juntas de vecinos del distrito municipal de Buena Vista. Vota en la casilla 1 y juntos haremos la diferencia.